Ahí tenemos el mar Cantábrico al fondo, precioso. A ver que ahí se va a darse un chapuzoncillo. Sí, qué bonito, qué vistas. Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para nosotros cuando viajamos y bueno, en general para nuestra vida, porque actualmente nos dedicamos a ello y es el tema de la fotografía. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre consejos para mejorar nuestras fotos de viaje y bueno, ya sea por placer o bueno, simplemente por enseñar unas fotos chulas a mamá cuando volvemos de viaje. Pues sí, eso es muy importante, chulearse a la vuelta con los colegas y con nuestra madre, ¿no? Pero yo creo que antes de meternos en harina con los consejos, vamos a comentar un poco cómo empezamos nosotros con el tema de la fotografía de viajes. ¿Por qué? ¿Cómo fue un poco el proceso y cómo fuimos pasando en los primeros viajes? Pues llevar, de hecho yo no sabía hacer fotografías, tú llevabas la cámara, yo ahí iba, me dejaba llevar, digamos, ¿sabes? Llevaba con el móvil, hacía cuatro cosas con el móvil y eso. Pero recuerdo que tú estabas estudiando fotografía de aquella y que trajiste a nuestro primer viaje a París la cámara réflex. Sí, bueno, aunque tuviera la cámara y la llevara, yo hacía fotos muy mal hasta aquella, todo hay que decirlo, que estaba estudiando y estaba empezando a saber un poco cómo manejar la cámara en manual y todas estas cosas. Sí, bueno, esto fue hace 12 años más o menos, ¿sabes? Sí. Que haya corrido mucho, ¿sabes? O sea, la mejor ha sido sustancial. Hemos practicado mucho en estos años. Y sí, yo me acuerdo que ibas con la réflex, un poco de lo que te había enseñado tu padre, que también era aficionado a la fotografía en analógico de aquella y que te había, pues, introducido un poco. Y luego con lo que habías aprendido en lo que estabas estudiando, llevabas la cámara, nos hacías fotos sin trípode ni nada, ¿eh? En plan, tirábamos fotos un poco, pues, a lo que veíamos por ahí. Muchas veces ni salíamos nosotros. Fotos muy caseras o unas fotos a uno al otro. A veces le dejábamos la cámara a alguien que te saca los pies y te corta la torre Eiffel y esas cosas. Sí, bueno, dejar la cámara por ahí es un poco peligro. Por eso empezamos a llevar trípode porque tampoco te puedes fiar mucho de... Sí, y aparte también porque luego no teníamos como ninguna foto juntos que saliéramos bien, que fuese una foto más o menos aceptable. Bueno, eso ya fue bastante más adelante, ¿no? Antes de todo eso metíamos mucho móvil que te hace un apaño bastante bien. Incluso llegábamos a alguna cámara compacta por el medio a algún viaje como el de Bélgica o Nueva York. Sí. Y yo creo que cuando empezamos a llevar trípode por primera vez fue al viaje a Milán, ¿no? Sí. Que fue justo a empezar con el tema de Locos por Perderse. Sí. Y... Que nos estrenamos allí con el... Sí, me acuerdo. Nuestro primer intento de hacernos una foto juntos con el trípode fue en los jardines verticales, creo que se llama, ¿no? De Milán. Un edificio que tiene unos jardines todo por la pared. Sí, está como recubierto todo de flores y de hojas. Sí, está. Son dos torres paralelas, ¿no? Sí, son como dos edificios paralelos, residenciales, que los pusieron, pues eso, literalmente con el jardín vertical. Guapos, así, verdes todo por fuera, que parece como si fueran dos bloques de césped con flores y tal. Y claro, nosotros desde un parque que había enfrente, intentando hacernos una foto con las rifles, además, que no tenías ni cámara batible, intentando dejarlo medio enfocado, bien en manual, porque claro, el enfoque continuo de eso era como horrible. Tampoco tenía aplicación con el móvil, ni nada. Sí, sí, poniendo el temporizador ahí, Mítico, todas desenfocadas o mal encuadrado. Sí, era complicado, ¿eh? Era complicado. Fue mucha risa, no sé, nos tiraríamos ahí una hora, por lo menos, ¿eh? Y para no conseguir nada, porque la foto, la verdad, que no era muy potable. No, no, no llego a ver la luz en tal fotografía, pero bueno, estuvo bien para darse de narices con la cruda realidad y lo duro que realmente es hacerte buenas fotos a ti mismo cuando estás de viaje, sobre todo si sois dos y queréis salir los dos, ¿no? Porque es muy fácil ir con un colega que sepa hacer fotos y que os haga fotos. Sí, pero cuando quieres que salga todo el mundo es más complicado. Sí, sobre todo si viajas tú solo o en pareja y queréis salir tú o todos, chunguito. Entonces, sí, a partir de ahí empezamos a ir, seguíamos con la reflex porque era la cámara que teníamos. Sí, era aquella. De hecho, al viaje sin billete de vuelta por Asia, llevamos la reflex con el trípode. Sí, que encima era una reflex grande y pesada y el objetivo también era bastante pesado, era un zoom, pero bueno, era pesado, vamos, que el equipo no era nada ligero. Sí, eso es la verdad que se agradece de cara a viajar, a hacerse con cámaras mirrorless a poder ser o pequeñitas, incluso no hace falta que sea full frame porque la calidad que dan las APS-C, que son las de formato un poco recortado, es más que de sobra, sobre todo ahora que se publica todo en redes sociales y eso es un poco tontería realmente querer decir, bueno, voy con aquí un equipazo que me pesa 3 kilos. Como los chinos con las super reflex con el 70-200 que no pueden ir más cargados el grip. Y con dos cuerpos a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo los he visto con estas cámaras que vienen con grip incorporado y todo, que son gigantescas y pesan como un muerto. Y luego también están los que hacen las fotos con la tablet. Hostia, bueno, eso cada vez se ve menos, ¿eh? Sí, se ve menos. Pero me acuerdo en el viaje a Roma igual fue en 2016 o 2017. Muchísima gente, ¿eh? En plan con, sobre todo, bueno, personas más mayores y tal, pero de aquella era como que se llevaba muchísimo el tema foto con la tablet. Sí. Eso sí que nunca lo hemos hecho. No, por ahí no hemos pasado. Por esa línea no la hemos cruzado. Yo espero cruzarla. Pero no tragarme mis palabras. Sí, bueno, y ahora, después de toda esta evolución, pues bueno, llevamos una mochila con un equipo, entre comillas, bastante ligero. Tampoco solemos abusar de llevar muchas lentes. Preferimos llevar pocas lentes, pero que sean muy versátiles. Normalmente llevamos como un objetivo zoom, que es así un poco entre angular y un poco tele. Sí, casi un equivalente al tipo típico 24-70, ¿sabes? Que te vale un poco para todo o una lente que es un poco más larga y llega a 120. Sí, pero bueno, que eso, que al final intentamos llevar pocos objetivos porque sí que tenemos objetivos más, lentes fijas, luminosos y que son mucho mejores en cuanto a calidad. Pero al final no vas a ir cargando con 30 lentes que luego la tienes que cambiar, que si hay polvo, que no encuentras tampoco, no sé. Es como un poco incómodo ir con tanta lente. Yo creo que también depende un poco del tipo de viaje que hagas, pero bueno, nosotros que hacemos viajes un poco largos. Y mochileros, sobre todo. Y mochileros, que ya vas con una mochila bastante cargadita, que no vamos a hacer un tipo de fotografía muy específica, que entiendo que... Ni muy técnica tampoco en cuanto a, yo qué sé, pues muy purista, decir, me pongo el trip, busco la hora, ve no sé qué, o sea... Sí, que el que va a hacer astrofotografía o cosas así, pues obviamente tiene que llevar sus objetivos de astrofotografía, ¿no? Pero el que va a hacer de viaje normal y quiere ir un poco ligero, yo creo que hemos encontrado un balance bastante bueno, que es eso, una cámara pequeñita mirror. Nosotros usamos la Fuji X-T4 y eso, junto con un objetivo zoom pequeñito, que por ejemplo llevamos el de kit muchas veces, o el otro que es un equivalente, un 24-120, que te vale para la gran mayoría de situaciones, porque tienes desde que te coge mucho campo de visión hasta que te puedes acercar bastante. Sí. Nos apañamos mucho. De hecho, antes llevábamos cada uno una cámara y ahora estamos empezando a ir solo con una, los dos, porque también llevamos el dron y ya es mucho material. Y hacemos cada vez más con el móvil, porque invertimos en un móvil con un poco más de calidad, sobre todo por redes sociales y eso, muchas cosas que son más instantáneas, pues realmente también te sirve con el móvil. Si sabes, o sea, las reglas de la fotografía, si sabes utilizarlas y si sigues los consejos que os vamos a dar un poco más adelante. Sí, se pueden aplicar tanto a cámara como a móvil, o sea, al final es un poco intentar sacarle jugo y partido a lo que estás viendo o donde estás. Sí, eso es. Y bueno, luego también llevamos el trípode, que cada vez lo usamos menos, también es cierto, pero bueno, sí lo llevamos normalmente. Y también hemos incorporado al equipo el dron, que sí que es un poco voluminoso, ocupa un poco. Sí, tenemos el DJI Mini 2, que es bastante pequeño, pero bueno, aún así ya es un trasto que tienes que cargar, sabes más, hay que buscar un hueco a la mochila. Y aparte que bueno, el tema del dron, también hay muchas restricciones de vuelo, hay países en los que no se puede llevar, que eso hay que informarse muy bien antes de viajar. Por ejemplo, Egipto está prohibido llevar dron, entonces ya no te lo vas a llevar, o sea, esas cosas hay que mirarlas antes de salir de casa. Sí, o por ejemplo Marruecos, que de hecho está penalizado con cárcel, así que nadie se os ocurra intentar meter un dron por ahí. Sí, entonces bueno, eso es lo que, y bueno, luego ya pues las tarjetas, baterías, cargadores y un poco lo normal, ¿no? Sí, a ver, ya te digo, va muy optimizado. Podemos hacer un podcast más adelante sobre qué equipo llevamos más concretamente, y qué vemos mejor para unas situaciones u otras, y yo creo que puede ser bastante interesante. Así que bueno, yo creo que podemos empezar a darle duro ahí con estos consejos, ¿no? Sí, consejillos. Bueno, los primeros son como un poco, que digo yo, muy de que caen de cajón. Caen de cajón, pero bueno, al final el sentido común es el menos común de los sentidos, y nosotros hemos caído en estos errores. Sí. O sea, hemos caído nosotros mismos, y por eso los queremos decir también, de primeras, porque es lo más fácil de arreglar, muy básico, ¿no? Sí. Y te puedes librar de un buen apuro, la verdad. Y bueno, el primero es llevar las lentes limpias, y sobre todo, más que llevar las limpias de casa, que también, llevar un kit de limpieza contigo cuando viajas, porque por ejemplo nosotros, nos pasó en Egipto y en Jordania, que son países donde hay mucho polvo, donde hay mucha suciedad en el ambiente, arena, y claro, las lentes se ponen perdidas. Yo qué sé, la tormenta está de arena en las pirámides, o sea, la cámara quedó hecha en cuadro. Sí, sí, para tirar. Y es que lo peor de todo, es que esto fue hace pocos meses, ¿sabes? Sí, sí. Y todavía nos dejamos el kit de limpiar la cámara en casa, ¿sabes? Que dices tú, tío, estás tonto, ¿sabes? Sobre todo, sabes que vas a un país que está lleno de polvo, que hay desierto, que hay arena, y dices tú, no llevas una gamuza, ¿sabes? Para limpiar un poco el objetivo, aunque sea. Que nosotros, bueno, yo creo que lo ideal sería con una perita, ¿no? De estas, de aire. Un poco de alcohol de este... Sí, si tenéis alcohol isopropílico, ya sería la leche, porque eso te permite... Con una gamuzita, darle un poquitín para limpiar así. Cuidado no arrastrar, primero con la pera, para quitar como los granos de arena, por decirlo de alguna forma, y luego darle con la gamuza, porque si no arrastráis la arena y rayáis la lente. Sí, ahí podéis dejar la lente guapa. Y luego, algo también muy importante, es el tema de cambiar las lentes en sitios así, que son un poco conflictivos. Porque, claro, puede entrar ascensor partículas de polvo, de arena, etc. Sí, esa es otra ventaja de llevárselo una lente un poco todoterreno, que no tenéis que cambiar de lentes ni historias. Imagínate, pues es que me acuerdo de gente cambiando lentes así, rollo en medio desierto, y con viento que dices tú, adiós. ¡Estás loco! Adiós ese sensor, ¿sabes? Pobrecito. Sí, pero bueno, eso como el primer tip, ¿no? Y luego, otro que también es como muy básico, pero bueno, llevar las baterías cargadas y tarjeta en la cámara. Para no vayáis a disparar sin tarjeta dentro, y la sorpresa es llegar a casa. Bueno, hay una... Normalmente las cámaras te dejan configurar que ya te avisen que no te dejan disparar con la tarjeta, o sea, si no tienes la tarjeta puesta. Bueno, pero hay unas que a lo mejor te dejan 5 o 6 antes de decirte, oye, mira, no tienes tarjeta. Yo me acuerdo de alguna que hacía eso. Sí, pero bueno, que el problema es que llegas al sitio, no te dejan disparar y dices tú, mierda, ¿dónde tengo la tarjeta? Pero bueno, por lo menos igual puedes acceder a un sitio donde comprarlo, pero muchas veces no, porque estás en sitios a tomar por saco, naturales. Porque está bien llevar alguna tarjeta de repuesto siempre en la mochila por si las moscas. Y las baterías cargadas, porque también nos hemos llegado a algún sitio, de esto que llegas tarde del día anterior, sales pronto, gastaste muchas baterías... Nosotros vamos con tres normalmente, ¿no? Para tener repuestos, porque ir con uno ya es suicida. Sí, es un poco jugarte, la verdad. Sobre todo en las cámaras y más mirrorless y eso que chupan bastante batería, las reflex aguantan más. Sí, la verdad que con una te puede durar perfectamente todo el día, porque no gasta tanto, pero las mirrorless sí. Pero bueno, sí que hemos tenido de salir, llegar al sitio y dices, mierda, nos quedan dos rayas, ¿sabes?, de batería. O parpadeando ya. Sí, sí, en plan joder ahí, bueno, hacer por ella, tal, intentar tirar más con el móvil, cosas así, que al final... Y bueno, también está bien llevar una batería a lo mejor externa, por si no puedes cargar, yo qué sé, imagínate que estás en el desierto de una jaima y no tienes enchufe o electricidad, pues llevar a lo mejor una batería externa portable para cargarla. Sí, ese es un buen consejo, sí, sí. Claro, si sabéis que vais a estar un poco... Desconectados. Sí, si no hacéis enchufes, os vais varios días, o incluso siempre, que tampoco sobra, porque os puede pasar esto precisamente, o gasta mucha batería, o solo tenéis una batería y la queréis ir cargando, pues una batería externa para poder enchufar la cámara o el cargador es tan de lujo. Es buena... Es buen tip ese. Y bueno, luego, una cosa que nosotros siempre utilizamos es disparar siempre en RAW, que bueno, nosotros siempre editamos un poco las fotos, ya cada uno tiene su estilo de edición y demás, pero bueno, al final disparar en RAW te da las ventajas de que puedes tratar más la imagen a la hora de editarla. El inconveniente que tienes es que luego pesa más los archivos, pero bueno, nosotros solemos ir con un disco duro externo y volcamos las tarjetas y no tenemos... A ver, a menos que vayas a hacer un viaje ya larguísimo, larguísimo, de verdad, me voy X meses sin billete de vuelta, no solo haces falta ir con un portátil para volcar y tal, si vas con unas tarjetas de 128, que te vale más que vayas con dos tarjetas de 128, que es raro que las llenes porque tienes que tirar fotos como un descosido. En principio no te hace falta el tema de ir descargándolas. Pero bueno, si no queréis editar las fotos, o sea, con JPG podéis utilizar... El JPG está muy guay cuando hace, en mi opinión, cuando vas ahí con tus padres a la playa y les tiras cuatro fotos por las risas y pasarlas rápido. Sí, para el recuerdo y sin más, que tampoco vas a hacer nada con esas fotos. Sí, pero que ya si te quieres... Te gusta, vamos, sacar tus fotos de tu paisaje y necesitas recuperar mucha información de las altas luces, un atardecer o de las sombras, o quieres hacer ediciones chachipirulis para Instagram para molar o lo que quieras, o te lo sin más, porque te gusta sacar... O sea, te gusta la edición, ¿no? Ese proceso. Siempre en RAW. Sí, poner ahí configuración RAW o RAW más JPG si queréis tener las fotos también accesibles, rápido en JPG. Pero vamos, por lo menos ponerlo en RAW. Sí, pero bueno, nosotros ni siquiera tiramos en JPG las dos opciones. Siempre en RAW y ya está. Pero bueno. Bueno, y luego, bueno, hablar de llegar a los sitios pronto, rápido, madrugar. Ese es el siguiente consejo. Digamos que este es el consejo, yo creo, number one, casi, de los que no os mola sacar a toda la marabunta de gente por detrás, ¿no? Que es básicamente madrugar. Pero madrugar... Madrugar, madrugar. Es madrugar de verdad, ¿eh? Sí, no estar ahí a las nueve, no. Estar a las siete de la mañana, siete y media, ocho como tarde. No, no, a las ocho ya vamos. Tienes eso hasta el culo. Bueno, también depende de los sitios, porque hay sitios en los que abren a las ocho de la mañana, pero bueno, los sitios que tienen, o sea, horario de apertura tal, a estar allí... Si abren a las ocho de la mañana tienes que estar a las siete y media haciendo cola, a ver si te pueden dejar pasar un poco antes a hacer la foto. Porque, bueno, mira, en Grecia, ahí en Atenas, en el Partenón, o sea, llegamos, ¿qué llegamos? A las ocho y cinco cabrían a las ocho y ya había una cantidad de gente de, vamos... Bueno, todavía se puede hacer algo, pero sí, ya había algo de gente. O sea, si quería sacar la foto solo ya costaba. Y media hora después aquello ya era intransitable de grupos de gente, guías, escuelas y las de Dios. Sí, no, después imposible. De hecho, bueno, una de las que nos vino muy bien madrugar, que es muy agradecido, es Petra, porque puedes entrar, de hecho, si compras la entrada el día antes, te dejan entrar como un poquito antes, no tienes que pasar por el tema de comprar entrada y tal, vas directamente a la zona de entrada y te dejan pasar y me acuerdo que fuimos, pues, ¿qué habría? ¿A las seis de la mañana? Sí, a las seis, a las seis de la mañana, pues nosotros ahí estábamos a las cinco y media, pues, o sea, digo, madrugar en madrugar, de ir con la legaña. No, y entramos solos, básicamente, creo que había solo un chaval francés delante. Sí, me acuerdo que era un poco carrera entre el chaval francés y nosotros ahí. A ver, ¿qué llegó primero? Ya habíamos visto, sí, que el día antes y eso, entonces esto era, vamos rápido por la mañana, Hacernos la foto. Hacer las fotos, ¿sabes? Guay, lo vimos el día antes con la gente, tranquilamente y tal. Casi no estaban ni los beduinos, ¿eh? No, no, es que no estaban, estaban poniendo los camellos todavía. De aquí sacamos fotos que estábamos solos en Petra, delante del tesoro y ni Dios por ahí. Que no es decir, salió una persona y la tuve que borrar con el Photoshop, no, no, es que no había nadie, absolutamente nadie. Estábamos solos nosotros y el tesoro. Pero también es verdad que hay sitios, que da igual lo que madrugues, porque son sitios que ya están en la concepción general de lo que es un viaje a ver eso, que es ir a ver el amanecer, por ejemplo, o a primerísima hora, que es literalmente imposible. Da igual que te plantes a las 4 de la mañana, que va a haber gente cuando haya el sol ahí, bueno, cuando empieza a amanecer. Por ejemplo, Angkor Wat, ¿no? El amanecer Angkor Wat, que es un classic. Estás a las 5 de la mañana, a 4 y media, ya está noche cerrada y están todos los chinos ahí esperando a que asome el sol. O sea, da igual que madrugues. Y da igual, porque allí no hay manera de pillar sitio bueno, da igual. Bueno, o sea, si vas pronto, igual sí que puedes coger sitio, pero gente te va a salir. Sí, pero vas a estar con gente, o sea, es imposible estar solo ahí. Que de hecho nosotros no fuimos a verlo, fuimos a las, fuimos prontitos, 7 y media, 8 de la mañana, y a ver Angkor Wat. Y, o sea, pudimos hacer fotos medianamente solos y tranquilos, buscando encuadres y demás, con luz bonita y eso, pero no había tanta marabunta porque al final la gente yo creo que también va mucho a ver el amanecer y luego como que a lo mejor pues se va a desayunar o yo qué sé, vuelve más tarde, pero bueno, que hay opciones, ¿no? Siempre es buscar el huequito. Sí, de hecho, este sería el siguiente consejo, ¿no? El de buscar encuadres y cosas diferentes porque también es típico que a veces vemos las fotos de Insta, queremos hacer la foto tal cual, la viste ahí. Sí, la clásica foto con la misma vista, el monumento tal, o sea, como mítica foto que tiene todo el mundo. Dices tú, no voy yo allí y no hacerme la foto, que también, pero... Que si la puedes hacer y la quieres hacer, obviamente, hazla, nosotros la hacemos también, si podemos. Y, pero bueno, la cosa aquí yo creo que es intentar darle un poco más de vidilla, que también... Sí, ser un poco creativo, original, buscar un punto de vista distinto a lo que estás acostumbrado a ver. Sí, que a veces moverte cinco metros para un lado y hacer un encuadre natural con una puerta y sacas a San Coruat desde debajo de unos arcos o lo que sea, ¿sabes? O te mueves para otro lado y hay una pradera por ahí y sale un poco más a lo lejos. No sé, al final tienes a todo el pelotón de gente igual a tu izquierda y tú estás tranquilamente sacándote la foto que sales tú solo ahí un poco más alejado. Sí, pero no es la foto de revista que tú tenías en mente, que es la que llevas viendo toda tu vida, pero también así consigues fotos diferentes. Y nosotros hemos hecho muchas fotos que hemos... nos hemos visto forzados primero a buscar estos encuadres porque acá dices, buf, imposible sacar ahí la foto, ¿sabes? No encuentro ni hueco para meterme. Y a raíz de eso, pues han quedado fotos muy chulas, ¿sabes? Sí, hay que sacar como un poco la parte creativa y original que tenéis dentro, ¿no? Y yo qué sé, pues a lo mejor poner elementos en primer plano, buscar encuadres naturales, no sé, ángulos distintos. O sea, hay que jugar siempre con la creatividad y no ponerte límites, ¿no? Hay que como intentar eso, ser original. Sí, de hecho, sí, algo que me gusta mucho y solemos utilizar es también el típico ángulo rasante, así por debajo, digamos, muy pegado al suelo a la cámara y hacia adelante como que magnifica mucho el sujeto y tal, está guay. Sí. Por ejemplo, y así también quitas muchas cosas, ¿eh? También, ah, es verdad, mía, este es un buen truco que se me acaba de ocurrir, bueno, se me acaba de ocurrir, me acaba de acordar, mejor dicho, que usamos a veces, que si tienes mucha gente alrededor, tira más de tele, objetivos más largos, con focares largas, o sea, dale ahí milímetros al objetivo y lo que haces así es como aislas tu sujeto, puedes utilizar también apertura de diafragma más abiertas para que quede más emborronado el fondo y que no se note tanto la gente, que salga más el sujeto y, bueno, así también quitas un poco el ruido visual que tienes a tu alrededor. Yo creo que es buen truco también para cuando ves que está muy intransitable la cosa, ¿no? Y, bueno, yo creo que también otra cosa importante es buscar información antes de ir al sitio, ya sea, yo qué sé, que tienes que hacer un trekking, que tienes que ir a determinada hora porque la maría está baja y si no, no puedes acceder, o sea, siempre yo creo que es interesante hacer un poco de investigación previa de sitios así interesantes, sobre todo naturales, que tienen un acceso un poco más complicado. Sí, sí, porque ya me acuerdo de ir a sitios que era en plan, mierda, la marea está altísima. Y no puedes pasar. Nos pasó, de hecho, en Islandia, que íbamos a la playa negra de Rinisfiara, bueno, aquí también era porque íbamos con el timing que llegábamos a última hora, pero no nos dio la cabeza cómo íbamos así un poco lanzados de mirar cómo estaban las mareas. Entonces, claro, estaba la marea hasta arriba y en la playa esa, si quieres llegar a los típicos, bueno, para ver la pared esta de colunas de basalto, la cueva y eso, tienes que ir en marea baja y llegar al pitote también, que hay en el agua y eso, porque cuando hay marea alta queda completamente cubierto y además no te la puedes jugar mucho porque esa playa es bastante peligrosa. Sí, que ya vimos allí casi un accidente. Casi no, lo vimos, o sea, vimos como una ola le metía un fogonazo a uno que, vamos, no lo metió para dentro de milagro. De milagro, sí, sí, casi lo llevaba para los hondo, ¿eh? Vimos, o sea, yo no sé cuántos vimos jarsa ahí, o sea, este fue el más heavy, pero vimos unos cuantos ponerse guapos. Pero es que la gente también se arriesga mucho porque, jolín, hay 50.000 carteles informativos, playa peligrosa, cuidado con las horas, las corrientes, no sé qué, y la gente se acerca corriendo como en plan, ¡ay, mira qué gallito soy! Creo que ahora han puesto como una especie de semáforo o algo así. Sí, 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 en plan... Me parece ya lamentable tener que llegar a eso, pero bueno, o sea... Va a estar siempre en rojo porque yo creo que ahí esa playa es muy brava, ¿eh? Sí, sí, ya la verdad que pocos días debe estar tranquilita. Bueno, pues eso, si vais a sitios, pues por ejemplo, que no puedes acceder en marea baja o alta, o las playas de las catedrales aquí cerca de Asturias, yendo para Galicia, está tan bien que tienes que ir en baja, porque si no, no puedes accederse en onda entera. Si no ves las formaciones, ni los arcos, ni las cuevas... Y ya, si quieres hacer cosas como, no, quiero ir al amanecer, más que me coincida que es marea baja, porque si no, no puedes acceder, vamos, tienes que coger ahí la tabla, el calendario, y decir, bueno, esto me pasa... Tengo que ir el 5 de agosto. Sí, sí, literal que igual son cuatro días al año, ¿sabes? Y tienes que estar ahí al quites. Sí, sí. O sea, o, de hecho, si estás obsesionado con una foto y esto no te queda cerca de casa, pues vas a tener que planificar tus vacaciones en torno a ese momento, ¿sabes? Mítico de, quiero una foto en el acantilado que se ponga el sol justo enfrente del pico, esas fotos requieren mucha planificación, que bueno, ¿cómo es la aplicación esta que...? Sí, Fotopills. Sí, es una buena aplicación también para ver el tema de eso, del sol, también dice lo de las mareas, ¿no? Dice de todo, para astrofotografía, posición de la luna, del sol, de las estrellas, Star 3, es súper completa, de hecho, vamos, hay cursos de cómo usarla, porque es una salvajada. Y es una de las armas principales de cualquier fotógrafo de paisaje pro ya que se dedique a ello o que sea un aficionado que sea muy, muy, no sé, entusiasta de esto, ¿no? Sí, sí, y con eso, vamos, te puedes planificar de pe a pa cualquier sitio. Sí, sí, de pe a pa cualquier salida ya sin tener que estar ahí y eso. Esta es muy potente, si la queréis mirar, se llama Fotopills, no nos patrocinan ni nada. De hecho, yo la he usado un poco, pero tampoco hacemos ese tipo de fotografías, hacemos normalmente algo más natural, tampoco vamos buscando el momento exacto. Nos dejamos llevar un poco también por las condiciones, el momento, lo que nos inspire cada sitio. Pero bueno, que sí es verdad que obviamente si hay que hacer un trekking para llegar a tal lado o hay que ir en marea baja o lo que sea, solemos intentar mirarlo, salvo fail como este que he comentado. Y bueno, luego hay momentos en los que nunca falla hacer fotos y es el momento del atardecer y el amanecer. En el amanecer suele haber menos gente, bueno, quitando a Angkor Wat y sitios así concretos, pero los atardeceres tienen el hándicap de que si vas a algún sitio así como ya muy típico o especial suelen estar llenos de gente. Pero bueno, obviamente con esa luz cualquier foto te va a quedar más o menos bonita si tienes un poco de gracia al sacarla. Sí, a ver, el atardecer es como jugar en modo fácil de la fotografía, ¿no? Yo creo que es complicado que te salgan fotos feas durante la que llama hora dorada, la golden hour, que es como el momento álgido para hacer fotos sobre todo ya no solo de atardecer con gente, queda siempre bien todo lo que hagas ahí. Sí, queda como muy bonito. Sí, pero claro, tiene el inconveniente que has comentado, que a ver, si vas a según qué sitios no, pero sobre todo esos miradores o cosas así que son típicos de ir a ver el atardecer, pues suelen estar petados. Están hasta arriba. Yo me acuerdo de este de Laos, del monte Pusieste, digo, madre de Dios, la que había allí montada, ¿eh? O sea, casi no se veía el atardecer de la cantidad de gente que había. Por ejemplo, en el monte Licabetos, en Atenas, que estaba hasta Lojete, y está bien si quieres verlo sin más, aunque aún así, o sea, bueno, yo olvídate de hacer fotos como mucho de... Bueno, del paisaje, la vista. Sí, de la vista y con dificultad, porque parece que te cuesta coger sitio en la barandilla, ¿no? Pero literalmente, te bajabas un poco hacia un lado, donde empezabas a bajar ya de vuelta hacia la ciudad, y es que casi estabas solo, igual había otra persona ahí. Sí, había como salientes, ¿no? Que estabas ahí más tranquilo, y al final tenías un poco la misma vista, lo que estabas es un poco más bajo. Sí, el kit de esto es que siempre suele haber huequitos, zonas en las que estás más tranquilo, y eso, a pesar de que esté petate, y tú puedes aprovechar ese atardecer guapo. Ya te digo, incluso, aunque el sitio no sea el más espectacular del mundo, con un atardecer siempre luce mejor. Sí, sí. Te puedes ir un monte por ahí, con un bosque o una playa cualquiera, y suele quedar fotos muy chulas. Sí, no falla, ¿eh? Tip que no falla. No, no. Bueno, yo creo que este es fotografía one on one, la de aprovechar el atardecer, pero bueno. También está el amanecer, pero bueno. Sí, bueno, el amanecer... Ya cuesta un poco más, pero bueno, si aprovechas el tema que comentamos antes, y madrugar para ir a los sitios sin gente, y lo juntas con la luz, lo que piensa también, aquí viene también un poco lo de planificar, o mirar con el fotopis, o con otra aplicación, por dónde sale el sol. Porque igual, sí, está muy guapo, pero te sale, yo qué sé, estás en una playa, y te sale el sol por detrás de unas montañas, y sale mucho más tarde, o cualquier historia, ¿sabes? Que no te queda bien la luz, entonces, bueno, que viene bien un poco de planificación, si quieres hacer fotos así un poco más pensadas. Y bueno, otro consejillo también que está muy bien, es si hay algún sitio que os haya gustado, o que hayáis ido ya a hacer fotos, repetir. Ir otra vez a ese sitio, y ya vas con otras condiciones, o en otro momento del día, buscando, yo qué sé, un día fuiste en verano, y hacía un sol reluciente, y luego, pues yo qué sé, vas en invierno, y ahí pues niebla, tienes un look más moody, ¿no? Sí, o incluso vas un día, haces scouting, que digo yo, miras un poco cómo es el sitio, que igual no vas ni con la cámara, y dices tú, joder, aquí tengo que volver con la cámara a hacer fotos chulas, y ya buscas el momento, o en esa primera visita, dices tú, pues mira, voy a quedar fotos guay de aquí, de aquí, o ya, o ya te buscas el momento de decir, pues voy a venir cuando haya niebla, o cuando tal, según te vea, o incluso, pues estás de viaje, y tienes la oportunidad... De repetir. De repetir al día siguiente, porque te flipó el sitio, y yo qué sé, pues eso, fuiste al atardecer, estabas hasta el culo, y dices tú, bueno, pues voy a madrugar y voy al amanecer, ¿sabes? Sí. Que voy a estar solo. Bueno, ahora me estoy acordando que eso nos pasó en Pai, ¿te acuerdas? Ay, sí, fue, 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 o sea, la intención era buena, pero el resultado no fue muy bueno. Hostia, fuimos a ver en Pai en Tailandia, al norte, el atardecer a un sitio que se llamaba Cañón. Sí, Pai Cañón, ¿no? El Pai Cañón, debe ser, sí, bueno, era como una zona... Era un cañón, sí, unas formaciones así como de cañón, con un poco áridas, donde se veía la puesta de sol, y aquello, o sea, es bastante grande, pero había bastante gente también viendo la puesta de sol. Sí, porque es algo como muy típico de hacer allí, todos los tours te llevan, a última hora del atardecer, y eso, entonces es como típica del sitio. Y bueno, nos gustó mucho el sitio porque nos pareció como súper llamativo, fotogénico y demás, y dijimos, jolín, vamos a volver mañana al amanecer, que así tenemos luz chula, estamos solos y podemos así hacer fotos más guays. Bueno, ya cogimos la moto por la mañana y hacía un frío que pelaba. Yo me acuerdo cuando nos levantamos y abro la puerta del bungalow. Y era en plan, ¿y esta niebla? Pero era en plan, bueno, ya me acabo de levantar a las 6 de la mañana, voy. Ya que está, voy. Bueno, voy a no ir ahora, ¿sabes? En plan, bueno, ya que me desperté, pues vamos y tal. Y me acuerdo que pasamos frío como a monos en la moto yendo hasta allí. Íbamos con la esperanza de que abriera, que descubriera aquello, todo el camino, un frío, un frío terrible. Y llegamos allí y sorpresa, ¿no? No. No descubrió nada. Y spoiler, no, no descampó. De hecho, tardó la de Dios, no me acuerdo si hasta las 10 o 10 y pico, 11. Que luego seguimos haciendo cosas ese día y hacía un calorazo luego y un solazo, pero tardó mucho en despejar el cielo. Sí, sí, me acuerdo que, bueno, hicimos allí unas fotos moody's. Con la sudadera, nada que ver con la idea que llevábamos. Sí, la idea no era la que llevábamos, pero también hay que saber un poco improvisar, ¿no? No quedaron fotos malas, pero no era lo que buscábamos, pero resolvimos más o menos. Sí, eso yo también creo que es una cosa importante, que a veces las cosas no salen como te planteas o como tienes en mente y hay que saber un poco adaptarse a las circunstancias. Porque a lo mejor vas con una idea muy precisa de lo que quieres hacer y llegas allí y pues no está el tiempo como querías o mil cosas que te pueden pasar que hay que saber un poco improvisar también y adaptarse a las circunstancias. Pero no por ello te van a quedar fotos peores incluso, ¿sabes? Mira, otro que me acabo de acordar, la caldera de Talburiente. Ah, pues sí. Que fuimos por la tarde a verla, no sé qué, y también estaba todo blanco. Sí, era como el equivalente al Pai Cañón, pero en la palma. Al revés, fuimos por la tarde. Primero estaba súper nublado y luego al día siguiente volvimos y un sol espectacular que pudimos ver toda la caldera, los pinos, los paisajes. Sí, un día precioso, ¿eh? El día siguiente. Y precioso, precioso y guapísimo. O sea, siempre hay que animarse a repetir, a repetir sitios. Sí, si ves que te quedas ahí con el gusanito y tienes la oportunidad, vuelve. Porque además, de hecho, es que la caldera de Talburiente sí que lucía mucho más... Con solazo. ...sin la niebla. Es que sin ver el paisaje que tienes ahí dentro de ese volcán, no es lo mismo, ¿sabes? Entonces ahí mereció muchísimo la pena volver. Sí, sí. No nos arrepentimos. No, no. Never regret. Hablando un poco también del tema de sitios típicos y no típicos, yo creo que está un poco, o sea, que está bien salirse un poco de las rutas turísticas y explorar sitios que sean distintos. Que a lo mejor a priori no son tan famosos porque no hay ninguna cosa que sea típica o que se haya promocionado muy turísticamente, pero Jolín puede sacar fotos muy chulas de sitios que no son nada conocidos o que simplemente es, pues yo que sé, un bosque que está ahí de la que pasas. Esto nos pasaba muchísimo en Filipinas. Yo creo que es donde más le dimos a esto. A este punto, sí. Sí, porque me acuerdo que ahí usábamos mucho la moto para movernos y tal, porque no tampoco te quedan muchas más opciones, la verdad. No el transporte público, pues brillaba por su ausencia en la mayoría de sitios y tenías básicamente que moverte en la mochillo. Y me acuerdo de ir con la moto, los dos, mirando el paisaje y era en plan, tío, tengo que parar la moto aquí para meternos entre esas palmeras y hacer una fotografía porque ves que justo está entrando la luz por arriba, es súper guapo o ves un campo de arroz así guapísimo y también paras y te metes para allá y dices, esto no sale ni en Google Maps, no pone nada. Tú vas pasando y lo ves y dices, joder, qué guapo, ¿sabes? Tengo que entrar ahí y hacer una foto. Sí, al final es un poco que te pide el cuerpo parar porque ves un sitio que te atrae y dices, tú, jolín, qué bonito, vamos a sacarle partido. La cuestión de esto es que no, para hacer fotografía de paisaje, o sea, de paisaje, perdón, de viajes, no te tiene que salir de tal la Torre Eiffel o el Partenón, que puedes hacer en una calle mismamente que tenga su rollo en Chinatown, así que los carteles tal y sacas una foto ahí súper resultona o metiéndote, como decía, por Filipinas, en cualquier parada por ahí te metes para entre las palmeras y sacas unas fotos también que dices tú. Son diferentes a lo que estás acostumbrado a ver todo el rato en Insta y en otros sitios. Entonces, haces cosas más originales, te mola más, estás tú solo, estás tranquilo, o sea, entonces al final también dejarse un poco llevar por esto y llevar siempre como el ojo a visor de decir, bueno, mira aquí, qué guapo, vamos a hacer fotos por aquí, ¿sabes? No solo ir, voy a hacer fotos en este punto y en este punto, que son donde están los edificios emblemáticos. Sí, yo creo que también, a mí por ejemplo, me inspira más los sitios naturales, la naturaleza que las ciudades, o sea, se pueden hacer fotos muy chulas de fotografía callejera, pero a mí particularmente me inspira más los sitios naturales, es decir, me voy a perder por un bosque o por un palmeral o por una carretera entre, yo qué sé, entre montañas, o sea, cosas de estas. Sí, a ver, también últimamente le damos más a los viajes un poco de rurales, por decirlo de alguna forma, no sé cuál es la palabra, o salvajes, de que no vamos a ciudades, tanto, ¿sabes? Y si, obviamente en algunos sitios tienes que pasar por la ciudad, pero estamos lo mínimo es de indispensable, intentamos, pues obviamente tienes que hacer base en un pueblo, en alguna ciudad, pero ver cosas alrededor, fuera, y no estar como entre asfalto todo el rato. Pero bueno, de la foto callejera también mola mucho. Sí, sobre todo, bueno, ya sea en calle o en pueblos, yo creo que el contacto con los locales también es un punto fuerte para hacer fotos. Yo me acuerdo, sobre todo en sudeste asiático, es que da mucho juego, ¿eh? Para la foto callejera, sudeste asiático. Claro, tienen esa estética tan bonita, ellos son tan, no sé, llamativos. También te llama la atención, porque claro, ellos obviamente no les llama la atención eso, porque viven ahí todos los días, ¿no? Están acostumbrados, pero a nosotros a un ojo occidental, pues a lo mejor te llama mucho más la atención su estética, su manera de vivir. Los mercados, etcétera, etcétera. Claro, igual él viene aquí y dice, meca, y se vuelve loco y empieza a tirar fotos. Igual por eso los chinos tiran tantas fotos por aquí, no lo sé. Pero sí, es como que es muy agradecido, ¿sabes? Y ves cosas tan locas que... Te llaman la atención muchas cosas, sí. Oye, que si ves una moto con cuatro personas y una torre de botellas o de periódicos atrás, que dices tú cómo estás haciendo ese equilibrio y le quieres sacar una foto, obviamente, así, te hacen un barrido, que... No sé, es como muy agradecida. Por ejemplo, la foto esta que sacaste de la chiquilla esta en Hanoi. En Hanoi, sí. Sí, que además eso es... Va casi con el siguiente consejo, ¿no? Que sería como intentar llevar la cámara encima siempre. Sí, como siempre he preparado porque nunca sabes dónde puede estar esa foto. Sí, sobre todo si vas a hacer fotos callejeras o cosas así. Sí, porque yo me acuerdo que íbamos ahí caminando por una calle en Hanoi, o sea, tranquilamente, y de repente vi que una niña salía de dentro de unas motos y yo cogí rápido la cámara y disparé, que la foto estaba prácticamente negra, pero claro, fue el instinto de disparar y claro, como llevábamos la configuración en RAW, pudimos recuperarla y está ahí la foto. La importancia de disparar en RAW, que puedes sacar información, vamos, como si fueras una mina. Sí, sí. Y quedó una foto muy guapa, la dejamos por aquí también para que la veáis. Yo creo que llevar la cámara encima siempre te permite por lo menos esto, que no te hayas quedado con las ganas de decir, ¡ay mierda! Tenía que tener la cámara aquí, que a veces no se ha pasado, ¿sabes? Que por pereza, es en plan buff. Sobre todo con la... Ahora no nos pasa tanto porque llevamos equipo más ligero, pero antes con la Reflex era en plan buff, me pesa mucho, esto ocupa un montón. Me da perezona, ¿no? Entonces yo creo que también hay que exponértelo fácil. Entonces vas a querer llevar la cámara encima siempre y vas a tener las posibilidades de hacer muchos más disparos y que te queden... Obviamente, al disparar más, pues vas a tener, por la estadística y probabilidad pura, más fotos guays. Y bueno, si no lleváis la cámara, siempre está bien llevar el móvil encima que al final todos lo llevamos y nos puede sacar de un apuro. Sí, sí, claro que no. Nosotros muchas veces eso, la libramos con el móvil e incluso igual va la cámara en la parte de atrás, en la mochila, porque en ese momento la teníamos guardada y vemos algo que dices tú, o lo saco con el móvil o me lo pido, pues lo sacas con el móvil, ¿no? Sí. Sí, yo te digo, la cuestión es cómo saber usar el móvil como si fuera una cámara, no usar el móvil como a veces lo usamos en plan en automático, que tiras como encuadrando muy mal o lo que sea, pero si piensas en el móvil como si fuera una cámara reflex normal, puedes sacar fotos muy guays, ¿sabes? Y bueno, luego otra cosa también, que bueno, también evolucionamos un poco en el tema del estilo de las fotos, que yo creo que antes, entre comillas, hacíamos las fotos más posadas, en plan, pues vamos a ponernos aquí los dos y cada vez hacemos fotos como más naturales, como más, según lo que nos pide el momento, usamos casi menos el trípode, nos sacamos fotos uno a otro, o sea, también un poco eso, dejarse fluir. Sí, 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 a mí me gusta mucho ya decir, venga, tira para allá, que te tire unas fotos y tal, ¿sabes? Como, ¿dónde pinte? En plan, ve a un sitio guapo, venga, ponte ahí, que te tire unas así de la que andas, o ven para mí, o darte una vuelta, tal, lo que sea. No, intentar eso, que sea todo super posado, porque también se acaba notando, ¿no? La vibra que te da la foto y todo, que no queda tan natural, tan vivido, si sales como un pal y troco, que a veces lo hacemos, pero bueno, pero si sales así muy palo de espaldas con el paisaje y sin más, al final te queda, pues puede ser una foto guapa, porque el paisaje es guapo, pero que parece que le falta un poco de alma, ¿no?, a esa fotografía y a veces, pues si en vez de estar como un palito, sin más, pues está la otra persona haciendo algo, riéndose, mirando por un lado, le cuentas algo para que haga gracia. También el movimiento, que no salga muy estática, que salga moviéndose, caminando, saltando. Sí, claro, claro, estarle un poco de tal. Y bueno, siempre ayuda mucho también los complementos, también, yo que sé, un sombrero, eso también mejora mucho la foto, la estética. Sí, sí, claro, claro. Bueno, eso ya sí, ya sería más meternos en estética de tal, pero claro, no es lo mismo salir con bermudas, chanclas y tal, así un poco arrastrado, que tampoco te digo de ir vestido, ¿eh?, que nosotros de hecho somos bastante anti eso. Pero sí, yo qué sé, le metes un sombrero, le metes alguna pijada, incluso con la mochila puesta, que le da otro rollo. Sí, como más de explorador. Sí, o sea, elementos que enriquecen la foto, ¿no?, cuentan esa historia de lo que estás haciendo. También hay que saber dónde se usa, ¿no? Si estás en medio de Tokio y, ¿sabes?, con el sombrero de explorador, igual desentona un poco. Sí, a ver, tienes que estar un poco con la estética del lugar. Claro, claro, hay que saber un poco, metizarse en dónde estás y tal. Y bueno, yo creo que el último consejo que nos queda por comentar es tener paciencia. Tener paciencia en general, ya sea cuando madrugas, cuando vas a hacer una foto, cuando no te salen las cosas como querías, tener paciencia ahí creo que es clave. Sí, 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 claro. A ver, en foto de viajes, ya lo hemos dicho, a veces vas a estar entre un montón de gente, vas a tener que buscarte el hueco, esperar. Me acuerdo, de hecho, es que a veces la paciencia trae buenas cosas, además. Que nosotros muchas veces hemos dicho aquí imposible y nos hemos pirado, ¿eh? Pero, por ejemplo, me acuerdo en Hoiang, que sacamos una foto en un templo. No sé ni cómo se llama el templo ese, ¿eh? Sí, es uno... Está ahí por el centro que es rosita y es como... Tiene una puerta así como muy guapa. Tiene unas puertas súper guapas, ¿no? Entonces queríamos como una foto pasando por la puerta y esta literal pasando gente de todo rato para dentro, para afuera, para dentro, para afuera. Era el año nuevo chino, o sea, imaginaos, hasta el culo todo. Sí, aquí estaba a reventar. Y no sé, yo vi un momento que digo yo, en plan, vienen unos dos metros más para atrás y no viene nadie por delante. Y digo yo, ¡corre! Y tiene así una ráfaga Derry justo pasando por la puerta y es que literal parece que estamos solos. Sí, que a veces también eso te puede engañar porque dices tú, Jolín, ves una foto ahí de alguien súper guapa y dices tú, Jolín, es que no había nadie y cuando yo voy está a tope. Es que hay que tener paciencia. No, es que esto engaña... Bueno, aparte de paciencia para sacar la foto... Y luego buscar el momento también. Estos son las expectativas, que tú igual te piensas que es un sitio en el que vas a estar solo y esa persona igual estaba con 20.000 personas ahí y le ha pasado lo mismo que a nosotros, ¿sabes? Que has ido a buscar el momento, ha ido a las 4 de la mañana, ha hecho, vete tú a saber qué, ha ido súper fuera de temporada y ha tenido suerte, yo qué sé, le ha pedido a la gente que se mueva. Lo normal es que es complicado que estén los sitios para ti, sobre todo cuando son los sitios típicos. O sea, no pienses que vas a ir a la Fontana de Trevi y te vas a hacer la foto tú ahí solo, ¿sabes? O sea, vamos a ser realistas también. Y bueno, yo creo que con esto ya estarían todos los consejos, ¿no? No sé si te ocurre alguna cosina más. No, yo creo que están los consejos dichos, yo creo que con esto ya se puede sacar mucha chicha. Y eso sí, me acabo de acordar que no he metido la cuñita de que si os haya gustado el podcast y veis que estos consejos son útiles, pues que le deis like, ¿no? Que nos dejéis cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Y si queréis enteraros de cuándo publicamos el próximo episodio, pues nos podéis dar a seguir, a suscribiros. Y si nos queréis dejar un comentario sobre qué os parecen estos consejos, si tenéis otros consejos, si los aplicáis, pues nos lo podéis poner, nosotros lo leeremos y los comentaremos. Muchas gracias. Nos pueden seguir en Locos por Perderse en Instagram, que ahí comentamos todos nuestros viajes, nuestras aventuras, arroba locos x perderse. Y nada, yo creo que ya está, ¿no? Sí, con esto despedimos y hasta la próxima semana. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! ¡Chao! Mira, corre ya ponete la chaqueta, que tienes frío, moza. ¡Moza!